¿Cómo hiciste esas fichas? Me dijeron que psiquiaste, Dani. Más o menos. ¿Con qué psiquiaste? Un 8 y un 10. ¿Y qué metiste? Nada. ¡Wow! ¿Qué pozo? Un 13K más o menos. ¿13K? ¿Blukeaste el River? ¿Cómo fue? No, no, no. Limpió UTG. Yo completé con 810. De segunda, de UTG más o menos. 810 de tréboles. Un jugador que siempre levanta. Vienen otro Limp Max. Y un jugador que siempre levanta. De octava dicen 1600. Toma la ciega 1600. La UTG toma 1600. Yo veo que la ciega y la UTG están con un hype vulnerable. Porque si no la hubieran realizado la parada. Entonces voy a 6800. Yo tira el Razer original. Y la B-Blain que había tomado los 1600 me la toma la parada. ¡Wow! Y bueno. Fueron 2, 3, 7. Y yo posté de continuación. Bajé 6200 para hacerme bien fuerte. Me quedaban 9000 destaque detrás. Y el tipo me mostró a rey y la tiró. Buena mano. Buena, bueno. ¡Congrats! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!